Me reponga que me dejo, me reponga que tú cambias, que en el día que tú le quedes noche ya no hables Yo me tuve respetando en el mañana, tú tranquila que aquí no pasa nada ¿Quién es güey? Es ella, ¿aún te sigue buscando? Dei rumbo como ve, hombre pues dile que... Dile, dile, dile que se vaya, que no ocupas de ella Que ya no existe amor, se borraron las huellas Ella mató el cariño y quiere regresar, dile que tienes otra a la que vas a besar Que ya no importa nada, que ya no te seduce, ella bajó el telón y quiso apagar las luces Tú pisas de fondo y nunca le importó, siempre fue la mala y así se comportó Hoy quiere remediarlo y viene llorando, no te hagas la patética que ya no estoy jugando Ya no te creo ni cuando dices la hora, hoy lo que dices no se plasma y solo se borra No seas infantil, que no sabes amar, aprende del amor y ponte a madurar Mentiras, te enredaste en tus mentiras, hoy te enamoras del primero que miras No, no puedo volver, no quiero volver a ti Yo ya te olvidé, no quiero saber de ti No, no puedo volver, no quiero volver a ti Disculpa pero... Se me olvidó que para ti nunca fue importante, tu negatividad cada vez te hacía más cortante Te apuesto que dijiste porque fui tan orgullosa, porque hoy ya tengo a quien enviarle rosas Que ganaste con ser fría si me perdiste y yo feliz, apuesto que nunca creíste Veo que no entiendes y crees que todo es fácil, me suena difícil pensar que fui un imbécil Resultaste ser barata y estás al dos por uno, perdón se me salió, a veces soy inoportuno Que quieras que digas si para mi ya no existes, pues te borré desde el día que me perdiste, amén Yo recé para olvidarte y tú, buscando que vuelva a mirarte Hoy en día le duele nuestra separación, pero que piense, siempre no la relación No, no puedo volver, no quiero volver a ti Yo ya te olvidé, no quiero saber de ti No, no puedo volver, no quiero volver a ti Disculpa pero Hoy en día me siento mucho mejor que antes y No es porque estoy con otra mujer